La verdad que es un rally espectacular, la gente, quiero destacar como nos atendió la gente de Junín, impresionante la cantidad de gente que había, la organización fue excelente y bueno, en lo deportivo salimos terceros, cada carrera que va pasando vamos encontrando más el auto y estamos en los tiempos de punta que es lo más importante. Eran caminos complicados porque lugares eran muy altos y teníamos curvas escondidas que tenían mucho barro, había que tener cuidado, hoy se hizo más rápido el primero que ayer porque el piso se limpió más, no había piedra, pero bueno, nosotros con algo más común nos costaba un poco más, pero bueno, hicimos una buena carrera, lo que pasa que por ahí no venimos ligando, el auto de un misil no se rompe nada, no se cae nada, el topo es maestro, y bueno, agradecer a todo el mundo que esto es espectacular y a todos ustedes que me dan la mano para estar acá. Es un camino muy particular, camino de montaña, no permite errores, así que se toman los recaudos necesarios para no hacer el error ese que no te perdona, así que el rally, me gusta mucho el rally de montaña, son caminos lindos, esta mañana tuvimos un poco de barro en el segundo, pero lindo, lindo, y el super especial con la gente al costado del camino es espectacular. La verdad que saludar, felicitar a la gente de Junín, se nota que han trabajado, los caminos son buenos, es como decía Damián, no permiten error, pero es parte del condimento del rally, el especial en general, muchísima gente, muy particular, me sorprendió la cantidad de gente que se juntó, pero bueno, muy lindo todo, terminó lindo, gracias a Dios, y bueno, más que nada saludar y agradecer a toda la gente que trabaja, al equipo de los chicos, nos acompañan para todos lados. Estamos trabajando hace 5 meses para este rally, somos un grupo bien formadito, queremos hacer todas las cosas bien, pero algunas cosas se nos escapan, pero estamos haciendo las cosas bien. Nosotros cuando empezamos en el 2006, teníamos un solo autito acá, ahora tenemos 9 de la localidad y 2 navegantes, así que ha crecido el rally aquí en Junín de los Andes. La comisión en sí tiene personería jurídica, tiene todos los papeles en regla, y un grupo de colaboradores de distintos lugares de acá de Junín de los Andes, como ser del barrio La Lina, MTB, que son de bicicletas, y otros como ser, tenemos ayuda de la policía, de la municipalidad, la municipalidad nos aporta mucho. Gracias. 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 Gracias.